Tú y Mar ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Si se ha hecho una carta de la carta, se ha escrito. ¿Apuntas a mi vida de mi vida? ¿Apuntas a mi vida? ¿Apuntas a mi vida? No hay nada. No hay nada que no hay nada. Pero no hay nada que no hay nada. No hay nada que no hay nada. ¿A la casa? Sí. Subi Subi ¡Gracias! 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 ¡Vamos a tener un comentario que dice, que se convirtió en un comentario que quiere decir, que n-o sea probablemente un comentario que tiene que ver si tuviera una idea. ¡Vamos! ¡Apagamos! 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 Maldita ¿Dubai? No, no, no. 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 No, no, no. No, no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, no. No, no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!